Con el abanderamiento de la Brigada Estudiantil de Trabajo de los dos Centros de la Educación Técnica de Colombia, se retoma por la organización local este movimiento para aportar a la producción agroalimentaria y de la salud durante el verano. Con el objetivo de que nuestros estudiantes se vinculen a diferentes tareas de la producción y los servicios, ratificando ante la dirección del partido, el gobierno, la unión de jóvenes comunistas y educación, que seremos abanderados del trabajo y para ello nos vincularemos a diferentes actividades, entre ellas producción de alimentos, limpieza en organopónicos, siembra y recogida de productos, higienización en las comunidades, colaboración con personas vulnerables, así como otras tareas donde se necesite nuestro aporte voluntario. A pesar de las limitaciones y condiciones de trabajo, los más de 50 estudiantes que integrarán la brigada contribuirán desde cada comunidad al saneamiento y el impulso de los programas alimentarios. Desde Colombia, Arbelio Alfonso González, LTV Noticias.